Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Tengo un corazón que está en la calle, se me ha dado toda la foto, me ha vuelto y me acaba de decir Y aunque me hago como sonar, vivir que a memoria me hará Sabes que dentro estás vaciando con otra, nunca me venido, pero por ahora no estás rota Tengo un corazón que está en la calle, se me ha vuelto y me ha vuelto Tengo un corazón que está en la calle, se me ha vuelto y me ha vuelto y me ha vuelto Setembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti no ubio tan bien Llegará de hijer, si ves en mi muerte Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré febre, yo seré primero Quiero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pasara yo más que a veces sin que te puede Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleja cada vez sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte No esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos hermanos Es un maravilloso a veces Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya lo escribo sobre tu apellido que por ti no estoy perdido Espero que también te pase bien No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente Yo sé que quiero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pasara yo más que a veces sin que te puedo No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente No sé si quieres, me sigas en mi mente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!